Gracias a los señores regidores que nos acompañan, es un gusto tenerlos por acá porque sabemos que con el esfuerzo de nosotros y por medio de ellos vamos a obtener muy buenos resultados acá. Como usted puede ver aquí, hoy los compañeros nos han mandado frutas, plátanos, verduras, legumbres que tenemos, porque todo esto es lo que hoy vamos a mandar, si Dios lo permite, a la Casa de la Esperanza. Sean de verdad para el alimento de todos, gracias a los agricultores. Te bendecimos, tú nos perdonas y salvas. Amén. La misa ha terminado. Gracias al Señor de Monta. Usted es uno de los fundadores del mercado de Macreo. Los compañeros que trabajábamos en la calle, cuando nos ofrecieron el mercado, vinimos aquí, pero era simplemente abierto. Se pagaba aquí en una boletería, aquí, unos 30, unos 30 boletradas, pero después se pagaba el cartón aparte. Bueno, costó mucho, costó mucho al principio porque mucha gente no creía, otros se iban y no era constante. Y me siento muy satisfecho y muy honrado de pertenecer al mercado. ¿Y cuántos comerciantes, recuerda, como cuántos se vinieron aquí al mercado de Mayoreo de Macreo? Bueno, hacíamos como unos 40 al principio. ¿Y ahora? Ahora vemos 400 más o menos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!